¡Suscríbete al canal! ¿Una compañía favorita? ¿Sabes? ¿Y una saga de juegos favorita? ¿Metal Gear o Assassin's Creed? ¿Sabría elegir? ¿Estoy a Metal Gear? ¿Has jugado 5? Sí, me ha pasado. Yo estoy por la 16. ¿Campañas? ¿Campañas? ¿Campañas, la historia de Metal Gear? Bueno, aquí lo que ha dicho, bueno, estoy grabando así Assassin's Creed dentro de una trama. El Destiny me gusta mucho también, pero campaña. ¿Y vamos por una saga truña que no te molen? ¿Tienes que truña? Pues... No. Los Call of Duty me gustaban los Mother Warfare, me quedé ahí, porque son muy buenos, pero a partir de hoy no me ha visto eso, ya se fueron, fueron. Bueno, una compañía que lo esté haciendo mal, una compañía que deba... su política. Ubisoft. Y Konami ha echado Koyima y ha dicho venga, vamos a seguir haciendo Metal Gear y le ha dado por culo. Ella me comprende. ¿Y la realidad virtual? No sé si has probado o qué opinas? Hombre, si hacéis cosas decentes pueden sacarle con muchísimos partidos, pero yo siempre soy de Tele. Y nada, cuéntanos, si tienes leyes sociales, dónde te puede encontrar la gente. Pues si queréis buscarme Shady Cosplay en el Facebook o Shady barra baja Storm en Twitter, podéis ver muchos cosplays que tengo, que llevo ya ocho años haciendo cosplays. O sea que si queréis verme. Perfecto. Pues se despide la guerrera Auron, Metal Gear, Assassin's Creed, y cualquier otra que le gusta. Y nos vemos por Twitter, por todas las majas y majas.